Este año, el Día de Padres, es el 19 de junio. Para muchos, un padre puede ser diferente de la norma social. Así que hay que pensar cuáles son las calidades importantes que deben tener los cuidadores y qué tipo de cosas hacen los cuidadores para sus hijos. Para diferentes personas, su figura paterna puede ser alguien que no es su padre biológico. Por ejemplo, puede ser alguien como su maestro, su padrastro o su hermano mayor. Y su figura paterna puede ser alguien que les dedica tiempo para poder cuidarlos, ayudarlos con desafíos de la vida y consolarlos. Tu figura paterna puede ser cualquiera que le tienes confianza y que sabes que te ama. A pesar de que podemos tener diferentes figuras paternas, hay algunos que les gustaría poder recordar a sus padres que ya no están con ellos. Y esto puede tener muchas formas alternativas para celebrar. Puedes visitar un lugar especial o puedes cocinar algo especial para tu familia. Puedes marcarle a tu familia. Puedes encender una vela o le puedes escribir una carta. Pero al fin del día hay que recordar y honorar a todos aquellos que siempre han estado ahí para nosotros y decirles, ¡Feliz Día del Padre!